de la mañana. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Sola siete en punto de la mañana, esto es tele reportaje, edición veintidós mil trescientos ochenta y seis. Rechaza juez federal vincular a proceso legal al pelón de playas, pero se irá en prisión por un proceso del ámbito local. Por lo menos diez días más estará en prisión Trinidad N en lo que se celebra la próxima audiencia señala el gobierno estatal. Cambia de nombre la mesa de seguridad y justicia ahora se llaman mesa ciudadana de seguridad y justicia de Villahermosa. Entra en operación en Tabasco la unidad especializada en materia de extinción de dominio. Inicia el reemplacamiento vehicular con jejas de tabasqueños por trámites tardados. Promete gobierno del estado agilizar los trámites para el reemplacamiento vehicular. Por el momento no hay emplacamiento de motocicletas ni expedición de placas para personas con alguna discapacidad precisa finanzas. Confirma la pega aumento en el costo de las infracciones. Califica Dan Augusto López como falso el desabasto de medicamentos denunciado por observatorio mexicano de enfermedades no transmisibles. Alerta al sector salud de riesgos por dietas milagro tras la culminación de las fiestas decembrinas. Rinde rector de la UJAT su último informe de labores. Hoy inicia el proceso de renovación de la rectoría de la UJAT. Promete Carolina Martínez aspirante a rectoría de la UJAT una administración transparente para evitar temas penosos como la estafa maestra. Espera Guillermo Narváez que su nombre aparezca en la terna para ocupar la rectoría de la UJAT. Nombran a Carla Cantoral directora del registro civil. Revisará gobierno la pretensión de la Secretaría del Bienestar de tener más personal para operativos antiplásticos. Emite el PRI convocatoria para la asamblea estatal de consejeros políticos en la que se elegirá la nueva dirigencia. Llena Trujillo y Carlos Hernández protestan como integrantes del consejo consultivo de la CNC. Investiga la Fiscalía de la República por lavado de dinero a Jordi Segarra, consultor político y estratega de campañas electorales que trabajó para el PRI. Se reserva sus comentarios, dice la alcaldesa de la Cajuca ante las críticas de Raúl Lojeda a los funcionarios de la 4T. Sube a setenta y dos por ciento la aprobación de López Obrador. Ventila Obrador que se construirán dos mil setecientas sucursales del banco de bienestar con ahorros del fin de año. Critica Felipe Calderón la construcción de bancos del bienestar asegura que en otros países los pobres cobran a través de celulares. Niega Profeco aumento de precios en gasolina, gas y energía eléctrica. Construcción de la refinería de Dos Bocas, contabiliza un millón de horas, hombre, sin accidentes, asegura la CENER. El costo del Naím era elevadísimo y se iba a hundir, reitera el presidente al defender la obra en Santa Lucía. Dan investidura a Margarita Ríos Farhad como ministra de la Suprema Corte. Mexicanos en espera de asilo en Estados Unidos podrían ser enviados a Guatemala. Negocia García Luna con autoridades de Estados Unidos para reducir su condena. Anuncia Estados Unidos el retiro de sus tropas en Irán. Asegura hija de Soleimani que la muerte del general iraní traerá días oscuros a Estados Unidos. El conflicto con Irán es un distractor de Trump por el juicio político que enfrenta, considera Rodríguez Prat. Sacude sismo de magnitud punto cinco punto siete a Puerto Rico, siete de la mañana con tres minutos los deportes. Anuncia en los Almecas de Tabasco la llegada del México americano Logan Watkins llega en cambio por Humberto Castro de los Toros de Tijuana. Hoy continúan los juegos de playoff de la Liga Mexicana del Pacífico se enfrentan Juliacán contra Mexicali y Hermosillo contra Mazatlán, Charros contra Mochi, Yaquis de Obregón, enfrenta Sultanes de Monterrey. Pumas anuncia el fichaje de Johan Vásquez del campeón Monterrey. Tulio Davino negó la salida de Pizarro rumbo al rebaño. Ventila Matías Almeida que se tuvo que ir de Chivas por diferencias con un directivo del rebaño sagrado. El Monterrey se disculpará ante la Federación Mexicana de Fútbol por festejos de Jesús Gallardo. Antonio Mohamed revela que tiene el sueño de dirigir al Boca Juniors de Argentina. Cristiano Ronaldo logra nuevo récord tras anotar tripletes en las ligas y copas de Inglaterra, España e Italia, además de la Champions League y en la Copa del Mundo. Daniel De Rossi anunció su retiro del Boca Juniors y del fútbol profesional. Rey Misterio pierde el campeonato y su máscara ante el mexicano Andrade Cien de la WWE. Robert Kraft, dueño de los Patriotas de Inglaterra, de Nueva Inglaterra, desea que Tom Brady continúe en su equipo o se retire. Y el regreso del Canelo Álvarez sería el dos de mayo, asegura el presidente de Golden Boy. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México.